Bueno amigos, bueno, vamos a seguir con esta de 13, de 2013, de 25 céntimos, yo tengo aquí que el 2 está doblado, no me parece que esté doblado, voy a aumentar un poco, no me parece, no me parece que esté doblado, vamos a dejarlo ahí, como no a veces ve tantas monedas que acaba viendo lo que no hay, bueno, aquí está Brasil, Brasil está sobrecargado o un poco doblado, como vosotros queráis decirlo, yo voy a poner que está doblado, por lo demás parece que se ve bastante bien, pues es Brasil doblado.